No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear